En el estado Táchira, como en otros estados de Venezuela, dirigentes opositores entregarían un documento ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, debido a los exagerados piquetes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, la población solo pudo acercarse a tan solo una cuadra. El resguardo militar y ese resguardo policial no es otra cosa que producto del miedo. Hoy hemos visto voceros del miedo y del terror porque sienten que el cambur se les va a acabar. Porque sienten que ya no van a poder seguir robando y de cara a la corrupción y al desastre que ha habido estos últimos años. Que los voceros del miedo sigan con miedo. Que el señor psiquiatra de Caracas que se busque un colega para que lo trate porque de verdad que lo que ha hecho es una vocería completamente fuera de sus cabales. Sí, está loco, pero no nos vamos a dejar que los locos nos impongan su loquera. Nosotros vamos con la Constitución en la mano como lo hemos hecho siempre. Vamos de manera pacífica y constitucional porque el pueblo va a estar por encima de los voceros que hoy tratan de impedir que se dé el referéndum revocatorio. Como hemos demostrado hoy, el referéndum revocatorio va y va este mismo año. Solo una comisión pudo hacer entrega del documento ante el CNE para activar el referéndum revocatorio. Abelardo Díaz, dirigente de Primera Justicia, expresó que para el mes de noviembre se estaría dando el proceso electoral para revocar a Maduro. Mayri Gómez, PMS TV